Hola, ¿cómo están? Lunes 28 de septiembre, 11.40 de la mañana. Tengo un ratito, me armé un video con una presentación. Como es el primer video de la semana, vamos a ejercitar la gratitud. Ya hice el check-in. Estoy algo cansado del trajín del fin de semana. Pero mi mente está bien. La tengo que estar monitoreando porque al estar cansada está vulnerable a caer en sus viejos hábitos. Pero si la mantengo vigiladita va a estar bien para laburar todo el día. Quiero agradecer a todos los que vieron el video sobre berrinches de regulación emocional en niños. Fue el video que más repercusión tuvo de todos. Así que les agradezco a todos los que lo vieron, los que hicieron comentarios, los que me pidieron de difundirlos. La idea es que sí, difundan. Si sirve, hay que difundir. Tenemos estas herramientas para usarlas nosotros. Esta herramienta de videos libres al acceso de todos por internet. Si tenés internet, tenés una computadora, tenés acceso a un montón de herramientas que en otros momentos no se podían acceder. Así que sí, difundan. Quiero agradecer a Karina Marino que se interesó en los videos y los empezó a difundir. Muchas gracias. Y ahora quiero arrancar con un video siguiendo la serie de orientación a padres. Videos para padres sobreprotectores. ¿Cómo funciona la cabeza de un padre sobreprotector? ¿Padre o madre? ¿Qué mensaje recibe el hijo? ¿Y qué podemos hacer para empezar a modificarlo si vemos que le estamos haciendo daño a nuestro hijo? Antes, les quiero compartir. Primero, cambié de nombre del canal. Vamos un poquito acá a... No, esta es la presentación. Voy a ser pequeño. Voy a ser pequeño. Vamos a ir a... Al buscador, al Mozilla Firefox. Espero que abra. Y les voy a mostrar que armé unas playlists... Sobre distintos temas. Vamos a ver si les puedo mostrar. Vamos a YouTube. Ahí en YouTube vamos a mi canal. En mi canal, cuando se abra... Vamos a ir a las playlists. Y acá armé listas de reproducción de videos cuyo tema y lo conductor es la conciencia plena, el mindfulness, la psicología budista o la tercera ola, que son las psicologías, las terapias cognitivas comportamentales de tercera generación. Son tratamientos que incluyen bastante de mindfulness, de enseñanzas del budismo y desarrollos ya establecidos del conductismo y la terapia cognitiva estándar. La serie de orientación a padres con 10 videos, serie de regulación emocional, la serie de autobiográficos, son enseñanzas alrededor de cosas que me pasaron a mí. La serie de psicología y cines, de acá están los videos que me gustan que no puedo evitar que se arme una lista con eso, se arma automáticamente. Creo que si quiero se puede evitar, pero no me molesta. Ahora sí. Y encima cambié el nombre. Ahora se llama psicoblog. Le quería poner psicobook con B corta porque es como un video que van a ser un libro, pero psicoblog también está bueno. Por ahora queda así, creo que va a quedar durante mucho tiempo así, hasta nuevo aviso. Ahora sí, vamos a la presentación que va a acompañar mis palabras y vamos a hacerlo lo más rápido posible. Modo presentación. Aquí está. Vamos a padres sobreprotectores, madres sobreprotectoras, cómo funciona la mente de un padre sobreprotector, cuál es su perfil cognitivo emocional, cuál es la dinámica, sus creencias, las emociones que están detrás de sus acciones. Tres leitmotiv. Me gustó esa palabra. Ahora, es como su lema, es en realidad como que venía, viene de la música la palabra leitmotiv y de la obra de Wagner había como un tema recurrente en la obra, eso se le llamaba leitmotiv. Acá tres leitmotiv del padre sobreprotector. Uno, el mundo es un lugar lleno de peligros mortales y gente mala. Cuando se trata de su hijo, su mente saca su linterna y de toda la realidad solo enfoca todos los peligros a los que se puede exponer su hijo todo el tiempo. Situaciones y gentes. ¡Oh! Me duele el cuello. Solo pone el foco ahí, con lo cual no sabemos si la ansiedad se activa primero, o los pensamientos o el foco en datos de la realidad, ansiógenos, amenazantes, peligrosos, es lo que activa la ansiedad, pero no sabemos quién nació primero, el huevo de la gallina. De todos modos, se hace foco en datos de una realidad que son peligrosos y amenazantes. Son los datos de la realidad de la ansiedad, del miedo. Esto es en relación a su rol de padre, o sea, en la interacción padre-hijo, madre-hijo-hija. El segundo leitmotiv es, prefiero tener a mi hijo debajo de mi ala, quédate acá nene, de mi ala protectora, y que no se exponga a los peligros del mundo. No me importa si le resto libertad, si tiene una vida social pobre, si es menos experto en un montón de cosas, si tiene menos calle, menos experiencia en un montón de cosas, prefiero que esté sano y salvo, y que sea un salamín que esté vivo, antes de dejarlo exponer a peligros mortales. Ahora sí, ¿por qué? Porque el... ya lo vamos a ver después, no quiero adelantar nada. Bueno, cuando yo me muera va a tener mucho tiempo para hacer lo que no hizo, recuperar el tiempo perdido. Mientras yo esté vivo, mientras yo esté viva, puede decir la madre sobreprotectora, Ahora, veo que tal vez es un perejil, un salamín, un chico que no sale porque no lo dejé salir, al no dejarlo salir, al no dejarlo exponerse un montón de situaciones, que campamentos, que ir a jugar al fútbol con lluvia, que ir a bailar, que miles de cosas que pudo haber hecho durante su infancia y su adolescencia, no lo dejé ir a ninguna, lo sobreprotegí. Le negué un montón de experiencias por mi miedo a que le pase algo, y yo ser el culpable de que le pase algo, y yo exponerme a sufrir porque le pasó algo. Entonces, mientras yo estoy vivo y esté expuesto a sufrir, no quiero que salga a ningún lado, mi ansiedad se calma, no sufro. Que sufra él, me importa tres pepinos, cuando yo me muera y yo ya no pueda sufrir, que ahí viva, hay que viva y que se exponga. Eso está en la mente del padre sobreprotector, este pensamiento terrible, asqueroso. ¿Está bien? Vuelvo, lo voy a repetir. A mí, lo que me importa es yo no sufrir. Como mi sufrimiento, en este caso, está atado a lo que le pueda pasar a mi hijo, si hay chance de que le pase algo, yo lo voy a proteger, y lo voy a cuidar, y voy a tratar de que no se exponga a eso que le puede causar daño. Bueno, se alivia mi ansiedad, yo estoy tranquilo. No importa si mi hijo queda como alguien sin experiencia, con pocas habilidades en un montón de situaciones, no me importa. No importa que él sufra, que él tenga menos libertad, menos vida social, menos nada, no me importa. Cuando yo me muera y yo ya no pueda sufrir, hay que haga lo que quiera. Ese es el pensamiento, el leitmotiv, uno de los tres, en la cabeza del padre o madre sobreprotectora, que quede clarísimo. Ahora vamos de nuevo. ¿Qué hay en la cabeza del padre sobreprotector, de la madre sobreprotectora? Ahora, en su cabeza hay mucha culpa anticipada por responsabilidad por daño. Se percibe una responsabilidad por daño, porque daño al hijo, si lo dejo salir y le pasa algo, yo voy a ser la culpable de lo que le pase, entonces no lo dejo salir. Ansiedad, inseguridad, hay una percepción de mi vulnerabilidad, de yo sufrir por si le pasa algo. Seguro que está expuesto a miles de cosas. Cuando tenemos un hijo, estamos expuestos a miles de riesgos. Un montón de cosas que le pueden pasar. Todo el tiempo somos seres vivos, no somos vulnerables, somos finitos, nos podemos enfermar, nos puede pasar de todo, todo el tiempo. Seguro que hay chances en todas las situaciones de que nos pase algo. Poner excesivo foco y conciencia en eso, por culpa de la ansiedad, por culpa del miedo, por culpa del ego que nos protege a nosotros de no sufrir, hace que necesitemos que ese hijo no se exponga a esas situaciones para aliviar nuestra ansiedad. Él se transforma en un instrumento para aliviar nuestra ansiedad y nuestra culpa. Lo utilizamos. Padre sobreprotector utiliza a su hijo para aliviar su ansiedad en relación a lo que le pueda pasar al hijo. Entonces, se llena de ideas catastróficas sobre lo que le pueda pasar al hijo. Piensa que su hijo no es capaz de afrontar los peligros y amenazas, le conviene pensar eso. Es más valiosa la seguridad que la experiencia como proveedora de recursos y fortalezas. Le conviene pensar eso. La zona de confort de este padre es la ansiedad y la preocupación y tiene una compulsión por eliminar las probabilidades de que el hijo se enfrente a algún peligro o amenaza. Es una compulsión, pero esa compulsión tiene como instrumento dentro de ese ritual compulsivo está ese hijo, está la vida de ese hijo. Seguro que hay una hiperactivación de zonas cerebrales que se encarga de detectar amenazas y peligros en relación con las situaciones a las que se va a enfrentar su hijo. Segurísimo. Fueron aprendidas, se desarrollaron de a poco, las heredó porque también tuvo padres sobreprotectores. No lo sabemos. Interesa más o menos. Esta ansiedad y esta culpa anticipadas lo deshumanizan. ¿Por qué? Porque se transforma en un psicópata. Sí, escucharon bien. Padre sobreprotector no es un padre bueno. No, es un cuasi-pseudo-psicópata. ¿Por qué? Porque el hijo se transforma en un objeto, un objeto que él necesita manipular para aliviar su propia ansiedad. Esto es puro ego, pura protección del propio padre para aliviar su ansiedad, su malestar, su culpa anticipada. Le importa tres pepinos lo que el hijo necesita o lo que le hace bien al hijo. El hijo pasa a ser un instrumento, un objeto que lo necesita usarlo para aliviar su propia ansiedad. Está claro sus obsesiones alrededor de lo que le pueda pasar al hijo. ¿Qué mensaje recibe el hijo de rebote, entre líneas, como consecuencia de todo esto? El mensaje es, sos un inútil, sos un incapaz, sos súper vulnerable, súper débil, no tenés recursos para enfrentarte a nada, todo te puede superar, necesitas de mí para que tome las mejores decisiones sobre lo que te hace bien, lo que te hace mal, porque vos no las podés tomar. Entre otras, otros mensajes terribles. Se transforma en un hijo inseguro, en algún momento esto explota. Hijo inseguro, hijo ansioso, hijo dependiente, es el mejor hijo que necesita esa madre o ese padre sobreprotector. ¿Qué es lo mejor que le podría pasar a este padre sobreprotector? Un hijo que de casualidad no heredó ningún gen ansioso ni nada y que además es un buscador de novedades, que no tiene miedo a exponerse un montón de cosas, que su cabeza tiende más a enfocarse en zonas de la realidad que no tienen que ver con el miedo, sino con el placer, el bienestar, la gratificación. Y va hacia allí, lo cura a este padre, lo cura, porque la insistencia del hijo, su personalidad lo va a hacer insistir hacia las situaciones en que el padre se va a tener que enfrentar con su propia ansiedad. Un hijo valiente, rebelde, arriesgado, buscador de novedad, de emociones intensas, cura a este padre. ¿A qué amos realmente sirve el padre? Ya lo vimos, a sus emociones, a su propia ansiedad, a su ego, a su mente caprichosa, ansiosa, culposa, miedosa, insegura, que lo deshumaniza, lo psicopatiza. Soluciones. Primero, conciencia plena, pasar tiempo con su mente para conocerla, para desidentificarse de los productos de su mente, de esa ansiedad, de esa inseguridad, de ese foco en los lugares donde está la información ansiosa, la información del mundo del miedo, del peligro, de las amenazas en relación a la vida de su hijo, de lo que le pide esa mente, esas tendencias a actuar, esos impulsos, esas compulsiones, esos hábitos mentales nocivos para su hijo. Conocer esa mente, conocerla, pasar tiempo para conocerla y para hacer lo que se llama defusión cognitiva, lo que yo le llamo desidentificarse de los productos de su mente, es lo mismo. Luego, o al mismo tiempo, debilitar las armas de destrucción masiva que hay en las góndolas. Si ustedes ven el video de Dave Gahan, tenía razón. Este padre, esta madre, fueron armando alrededor de un montón de situaciones donde ellos sintieron ansiedad, un montón de argumentos, de racionalizaciones, de ideas, de preconceptos, de prejuicios, que se fueron guardando y que están a favor de no dejar a su hijo exponerse a un montón de situaciones, a favor de la sobreprotección, a favor de cuidarse, de sufrir, de aliviar su ansiedad. Entonces, al lado de toda esa materia prima nociva, producto de la ansiedad y de la culpa, en esas góndolas hay que poner un montón de argumentos, de ideas, de pensamientos, de imágenes, de confianza y de seguridad. Hay que equiparar mucha materia prima de confianza y de seguridad. Y por último, acción opuesta al miedo, acción opuesta. Una vez que avanzamos en los pasos 1 y 2, que masajeamos bien ya nuestra mente, podemos empezar a intentar actuar como si fuéramos seguros y confiados y buenos padres, que se preocupan por lo que realmente el hijo necesita y no por lo que ellos necesitan, por lo que su ansiedad o su mente necesita. También que trabajen para el hijo, que trabajen desde un rol de padre sano, saludable, no que trabajen para su ansiedad, para su mente, para los hábitos de su mente. Muy bien, esto fue intenso, me gustó hacerlo, espero que les haya gustado. Me voy a despedir a lo grande, como siempre, les mando un gran saludo, muchas gracias a todos. Miren los videos, si les gustan, si les sirvan, difundan, difundan. Muchas gracias.